En su compa jerezano, vamos a complacerle a mi compa, la pecadora, tu canción, el cast, a ver con tantos por ahí, un pedacito. Saludos a toda la gente, saludos a los chávez, saludos a la familia con cés. Saludos a toda la gente, saludos a la familia con cés. Saludos a todos. 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 Echa el espacio equipo, si la gente se queda previa Ambiente grita con Chino, salta la tierra de pancha Ante el mundo de Francisco ¡Viva, que no te quede! 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 ¡Gracias!